Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Neskering, la hija del dragón Una serie dedicada para las señoritas suscritas en el canal, que ya me habían pedido una serie Bueno, aquí estamos Miren que quiero pasarme para allá Quiero ver que es esa águila que estábamos en el episodio anterior Ah, este es el herrero, este es el papá del barbagris Creo que lo vimos en el episodio anterior, es el mejor herrero según este pedo Tengo mucho acero que moldear Tienes aquí una buena forja, dándame de ti ¿Qué tienes a la venta? Alabados sean los dioses Armas Hijo de la burger, me llevo todas También es... Bueno, no, esas no Flecha orca, gracias ¿What the fuck you? Flecha élfica, 16 de daño Joder, macho, que hay un chingo de cosas Joder, what the fuck Oh, es mandoble élfico O sea, es a dos manos Está súper precioso, güey Qué precioso, pero cuesta mil barros y ya tengo siete Las criaturas, las personas de estadounidense huyen de combate donde 30 segundos Tiene un chingo de cosas, eh Parece que no, pero sí tiene muchas cosas bien locas A la madre, escudo enano Oh, qué hermoso está, güey Armadura, peso 12, 400 y tanto No ¿Qué es esto? Guanteletes enanos Ay, no manches Más uno, más cinco Guanteletes élficos Oh, está súper bonito, pero me quita menos cuatro de armadura ¿Cómo me veré con uno de esos? Es que cuesta 600 y tanto Si cuesta menos, yo me lo compraba Adularia refinada Cuero Lingote de acero Lingote de hierro No mames, tiene un chingo de cosas No tengo tanto varo Mineral de plata Es que, ¿saben qué? La cuestión es que no tengo todavía las armaduras O sea, como pa' qué chingados Se lo compro, ¿no? Este sí me lo llevo Eso yo los puedo hacer después, no hay pedo Y aparte puedo meterme en las minas otra vez Y va a volver a respawnear lo que son los minerales Es que no hay tanto pedo ¿No? ¿Me dice imbécil? ¿La forja del cielo? Vaya que sí Mis antepasados del clan han trabajado en ella Desde que los melena gris llegaron a Carrera Blanca El acero de la forja del cielo es el único que usan los compañeros Por algo será Yo creo que las dos Los compañeros son el ejército de guerreros más antiguo y honorable de Skyrim Carrera Blanca se construyó en torno a su salón No creo que te acepten Pero cosas más extrañas se han visto No, o sea, soy Soy hijo de dragón Soy hijo de dragón O sea, qué pedo ¿Quién? ¿Quién? ¿Y esos güeyes qué pedo? ¿Voy a ir a pelear con el mono este? ¡Ay, güey! ¡Aparición de la nada! Este no es tu sitio ¿Qué crees que puedes ofrecernos? ¿Quién está al mando aquí? ¿Quiénes son los compañeros? ¡Ah, estos son los compañeros! Bueno, que chinguen asomando, ¿no? Vamos a aventarnos misión secundaria Es que no sé, banda Hay un chingo de cosas por hacer Este, lo primero que voy a hacer Es irme aquí A Sause o Cause Boscos No sé ¿Dónde se güeyes con su cara? ¡Uh! ¡Genial! Una gema del alma, ¿no? ¡Choncha! Lo primero que quiero hacer aquí Que los divinos te sonrían Este... Estás guapa No sé qué... ¡Ah! ¡Ese está prende! Significa mucho para nosotros Que hayas devuelto la garra A donde le corresponde Gracias El día mejora cuando estás cerca No es ella ¿Será? No vayas trasteando con las cerraduras de la gente O vamos a tener... Esta no es... ¿Te acuerdas de la que le arruine la vida? Somos una aldea pequeña Pero trabajamos duro Y cuidamos de los nuestros No Buenos días Vale, madre Me lleva Como acabas de ayudarnos ¡Hu-hu! Jejeje Si, si, saqué chingón Este... Voy a quitarle los encantamientos A las armas encantadas que tengo ¿No? La neta O vender armas también Bueno, primero le quito los encantamientos, ¿no? Yo tengo un montón de tonterías, banda ¿Qué es esto? No veo las armas No veo las... ¿Qué es? ¡Pedo! ¡Tengo un pinche! ¿El qué? ¿Pedo con eso? ¿Joya de plata? ¿De joyas? ¿Por qué me lo ponen rojo? Como si no fuera mío Puta Ustedes ven algo encantado Me lleva la ñonga Ahí aquí están las armas Aquí está Recibo 10 puntos de daño Esto me lo llevo Voy a desencantar La neta Es que este... ¿Saben qué? Lo voy a tener también que desencantarlo Ni modo Se va a desmadrar Y aparte dice Alcon No estoy contigo bueno Porque lo había mejorado Pero pues ni pero Lo voy a tener que desencantar también Este me quito de presiones también así Este sí no lo voy a desencantar Pero para nada Oh, ahí aquí hay otra Qué mal objetivo siéndole Ok, este también Este también Aquí está este casquiri Me lo voy a llevar Vamos a vender algunas cosas ¿No? Espérenme Esta madre Esta madre Es que hay cosas que valen mucho la pena Ahí estás No Ahora resulta que sí llevo muchas cosas Puta Bueno, a ver cómo camino No, es camino lento Entonces vamos a dejar una ¿Dónde está la pinche hacha? Ahí está Ahí está Listo Ahora sí Aquí en chinga Vamos a desencantar, ¿no? No lo puedo desencantar ¿Me lo pueden llegar? Puta Este no lo vais a desencantar Este sí Manejo Anillo ¿Qué es? Este no puedo O sea Ya no puedo Los demás Llevarla Entonces lo voy a vender Los voy a vender Vamos a venderlos, bandita Porque ¿saben qué? Necesito un poco de varo Baste un chingo de grimorios Y no hice nada Es de noche No, es de tarde Vamos a... Sí, estas madres Ya sé que es tedioso Pero hay que hacerlo La mierda Tú y yo somos los... Bueno, de todo un poco Ok Híjole 86 Es bueno Ese no lo voy a vender Orco Este lo voy a vender No me dan mucho Ni pedo Ni pedo Ni pedo Ni pedo Ese no Este sí Estas también Puta valor Nada Chale Tengo las elficas Casi no me dan nada De varo ¿Se dan cuenta? 126 126 Ni pedo No, pues ni pedo ¿Saben qué? ¿En serio la voy a vender? Sí, la voy a tener que vender Puta, ya no tiene varo Sí, dame eso Ya Ya no tiene varo el güey ese Hasta la próxima Vamos a dejar algunas cosas en la casa Que no me sirven para nada O la que es que casa, ¿no? No, pues no, banda Ahora déjame ver si este güey ya tiene trigo Si necesitas una habitación Pedida para el sediento Comida para el hambriento Ya, bueno Let's think, Radeon Sí, tiene Chido Ronanculo encorvado Échalo De acuerdo Chingo en bandora, sí Eso era un chingo de pociones Es que nadie vende pociones No sé quién venda pociones Eres un presumido Y no paras de hablar Ok Podría ir a dejar más cosas O vender a otro lado Pero no, ya Lo dejaré 12, 12 Ay, changos No sé Changos marangos Estas me las llevo Voy a dejar estas pinches flechas feas Ok Ok Me las llevo Estas las dejaré 10 y 10 12 y 16 No, pues ya Atuendo Esta madre, ¿no? Esta también Unas botas �lficas Collar de oro Guantaletes Sélficos ligeros Estas también ¿Qué traigo esta madre? Ahí está ya la chingada Atuendos Pociones Bueno, pociones nada Pergaminos Luego un chingo Esto es pendejo A ver Les voy a comer ya Blessing Radiance Esto también ¿Qué es esto? Ok Otra función de Namir Oranánculo Raíz de Nidin Este sí Ah, estas son las salas de escarcha Salas de fuego Esto se lo saqué a un güey Libros Esto lo voy a dejar Notas Todo esto Oh, creo que ya la caí Ya ves No voy a dejar nada Esto lo voy a dejar Estas madres No sé Amatista Perfecta Ganzúa Esto lo voy a dejar ¿Saben por qué? Me causa más peso Y no lo he podido vender ¿Qué chingas lo traigo, no? Esta madre Tengo ahí unos minerales Para refinar Oh, ¿se acuerdan que en el poder este? Que mamá Rubín Tierra de cuero Prueba, no Tierra de cuero Todas, güey No, ¿saben qué? Ya la cagué Ahorita voy a hacer algo Deja de ver a mí Ah, qué pendejo ¿Cómo me salí? Chale Está abajo No, 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 no Aquí está Receta Me la llevo Receta 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 Esas Y las tiras de cuero Todas Este joyer ¿Por qué me lo ponen rojo? Ni puta idea Ay, que la ñoga Siempre pasa algo Dejar No hay nada ya, no Atuendo Dejar Pociones No Pergaminos No Ingredientes Esto lo dejo Libros Son recetas Que sí me sirven Venga, acá la verga Un chingo de llaves Ok, pinchel Vamos a ver lo del pinchel Vamos a tirarlo A la verga Listo, ¿no? Empezaron la lucha Matilda y Ragnar Confiereza Si a ti no Padas chocar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, banda? Ya me pasé del vientre Pero machín Fuck you Este, algo faltaba Magia Rápido, rápido, rápido Alteración Transmutar Aquí está Que perdió la cabeza Por fanfarra Ah, es que Están chidos Los convirtes en oro Se me acabó Ya sé Se me acabó La magia Puta, gasta un chingo De magia Esa madre ¿Ven? Genial Bueno, de esas pociones Debo tener bastantes A ver cómo me veo Está bien chido Ese poder Mineral de oro Añadido No tienes Mineral para transmutar A ver Porciones Si, neta Ya no tengo más Si, ya no tengo más Ok Ahora Pues hasta aquí dejamos el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skyrim Bye, bye Bye